Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tratar de liberar un poco el espacio en esta que es nuestra zona de trabajo donde tenemos nuestros computadores. Este espacio se desperdicia mucho porque tenemos dos escritorios, a veces las perritas también quieren estar en esta zona y bueno pues no pueden porque está muy restringido todo el espacio. Esas gavetas ni siquiera las estamos utilizando, entonces bueno sería mejor liberar la parte del piso. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar este escritorio, ya que tenemos la ventaja de que este computador es portátil entonces lo podemos quitar en cualquier momento. Vamos a aprovechar eso y vamos a hacer una mesa plegable. Creo que este cambio le vendría muy bien a este espacio ya que tener dos escritorios en una habitación pequeña no es muy buena idea. Bueno entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es medir para determinar el tamaño que va a tener nuestra mesa. Nosotros le vamos a poner 70 centímetros, ya el ancho lo vamos a determinar con el grosor de la madera que tenemos. Este es el material que vamos a utilizar para hacer nuestra mesa plegable. Es lámina de madera, bueno esta lámina ya la teníamos, mide 34 centímetros, entonces ese va a ser el ancho de nuestra mesa, ya lo vamos a dejar así y como ya dijimos se acaba de tener 70 centímetros. Esto va a ser la superficie de nuestra mesa, vamos a utilizar una tabla más delgada que es de 19 centímetros para hacer los soportes. Este cuadrado que hicimos va a ser el centro de nuestra mesa porque es la pieza que va a llevar todas las bisagras, también es la que ancla la mesa a la pared, entonces soporta básicamente toda la carga. Ahora lo siguiente es cortar los soportes para la superficie, queremos que queden dispuestos de esta manera y en la parte de abajo de la mesa, entonces vamos a cortar otros dos cuadros para que sean estos soportes. Bueno y entonces aquí ya tendríamos listas nuestras piezas para la mesa plegable, entonces vamos a cortar. Hoy estoy súper ansiosa por cortar, ya van a ver. Bueno y con todo lo siguienteים. Oficialmente esta ha sido la mejor compra del año, de verdad que todos los que me aconsejaron que comprara una caladora tenían razón, corté todo muchísimo más fácil y bueno, esta caladora la verdad es que es muy barata, costó unos 20 dólares, pero estoy muy satisfecha con la compra, de verdad que nos ahorró muchísimo trabajo y de paso ya no vamos a tener más riesgos de tener ningún accidente con pulidora. Y bueno, acá ya tenemos todas las piezas que utilizaríamos cortadas, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el tapacantos a nuestras piezas para que ya queden listas para empalmar a la pared. Bueno, esto lo vamos a dejar secando mientras vamos a ver la parte de la pared, acá ya hemos sacado el otro escritorio. Entonces aquí vamos a empezar a marcar por donde vamos a poner nuestra mesa para abrir los huecos a la pared. Bueno, esta es la pieza central de todo, a la cual le haremos 6 perforaciones para fijarla a la pared. Este va a ser el soporte principal de toda la mesa. Este va a ser el soporte principal de toda la mesa. Entonces ahora marcaremos los puntos a los que irán las bisagras para nuestra mesa. Ya he mostrado las bisagritas. Ya tendríamos instalado lo que sería la superficie de nuestra mesa, creo que ha quedado muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es instalar los soportes laterales. Así, igualmente con bisagra. ¡Suscríbete al canal! Bueno y acá podemos ver muchas bisagras, pero es porque la mesa en realidad se va a guardar así hacia abajo. Vamos a limpiarla bien y nos vamos a ir a ver unas tomas de la mesa terminada. Bueno y este es el resultado final de la mesa. Estoy muy muy satisfecha con cómo quedó. Creo que de verdad ahorra demasiado este espacio. Valió mucho la pena hacerla, utilizamos muy muy poca madera porque esta mesa está compuesta solo por cuatro piezas que son relativamente pequeñas. Y bueno, es un proyecto muy sencillo que nosotros nos demoramos un solo día en hacer. Bueno y ahora llegó el momento de colocarle todas las cosas a la mesa. Y por último y como una recomendación, si tienen sus dudas sobre comprar una caladora de gama bajo, pues les sugiero que no tengan miedo de hacerlo. Esta caladora la compramos ayer, es la más barata del mercado. Nos costó poco menos de 20 dólares. Tiene una capacidad de corte de 5.5 centímetros. La usamos a lo largo de este proyecto y de verdad que nos funcionó perfectamente. Sobrepasó nuestras expectativas ya que nunca habíamos usado una caladora. Muchas gracias a las personas que me motivaron a comprarla. De verdad me hacía mucha falta. Todos en los comentarios estaban muy preocupados de que de pronto me pasara algo haciendo esto. Cortando con pulidora. Pude cortar toda la madera de esta mesa con esa caladora, pues con bastante facilidad. Obviamente es una caladora para trabajos livianos, pero pues para una persona que esté iniciando en esto el corte de madera como yo, está muy bien. Bueno gente y eso fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya dejado un aporte. Si fue así no olviden dejarme su like y nos vemos en un próximo video. Chau.